Quiero escapar, gris es todo lo que hay Quiero escapar, gris es todo Muerte en el campo, pesticidas no autorizados serían la causa de muerte Tres niños y una anciana en Argentina Quiero escapar, gris es todo lo que hay Quiero escapar, gris es todo Vas a ser la quinceañera más linda del pueblo Pero eso sí, te digo una cosa Si no me traes la plata, no te lo puedo entregar Sí, no se preocupe, me lo voy a conseguir Yo no voy a pasar por la panadería para ver el precio de las tortas Hay unas con flores y con decorado ¿Estás bien, abuela? No te voy a poder hacer las fiestas Pero voy a vender la torta frita No te voy a vender el choc Isa, yo te puedo ayudar a conseguir lo propio Yo voy a conseguirlo sola No sé cómo, pero la voy a conseguir Este es el lugar donde vamos a guardar los productos Me dijiste que mañana llegan, ¿verdad, Pedro? Sí, señora, mañana a primera hora están llegando Perfecto Primero mi madre Le escribí muchas cartas y nunca me contestó Y después mi abuela Conseguí un trabajito Muy lejos de acá Espero llegar a tiempo para hacerte una fiestita Bien, entonces comienza mañana A las 6 de la mañana necesito que mi despacho esté en perfectas condiciones Sí, señora Ah, y además hasta recordarte que este es un lugar confidencial Todo lo que se habla no debe salir de acá Mañana comenzamos a aplicar los pesticidas Los más peligrosos Es la parte más importante de las pruebas que estamos realizando Perdón, Cristina Pero, ¿te parece el momento indicado? Hace menos de un año que estamos Y pueden sospechar que estamos usando sustancias no autorizadas Algo raro está matando las abejas No necesito nada más Puede retirarse Escuché lo de los pesticidas Y lo de las pruebas que están haciendo ¿De qué hablas? Puedo guardar el secreto Pero si me da plata Desaparece todo lo que nos comprometa Que no quede rastros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí! 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 Luchita, ¿alguna novedad? Está muy grave. Están esperando a ver cómo respondan los medicamentos. Fue usted la que me denó el agua, ¿no? No se haga la que no sabe. Tranquizate. Porque no tenés pruebas. Si ellos acabaron con mi sueño... yo voy a acabar con su cosecha. Cuando el cielo se torna gris las luces no entienden qué hora es. Sentir así no es la cuestión. No distingo el corazón de la razón. todo todo ilusión. Quiero escapar gris gris es todo lo que hay quiero escampar gris es todo en el mundo. ¡Aquí! 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 ¡Aquí!